con el auspicio del grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero, un servidor César Campos, en esta oportunidad acompañado de Miguel Zavala, estamos a cargo de la conducción de este programa. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte el día de hoy. Muy apenado, por supuesto, y toda nuestra solidaridad con las familias de estas nueve personas asesinadas por grupos delincuenciales en Pataz, en la unidad minera poderosa, a cargo de organizaciones criminales internacionales y quienes ejercen la minería ilegal, que como bien nosotros siempre subrayamos en el programa, hay que separarlo de la minería artesanal e incluso informal, que está en vía de formalización. Esto ha sido terrible, Miguel, y creo que es necesario darle un enfoque muy transversal al tema. Definitivamente, y bueno, esperamos que el gobierno actúe ya de forma definitiva y con mano dura para poder erradicar de una vez por todas esta minería ilegal que ya colindan con la criminalidad, la delincuencia e incluso el narcotráfico también. En efecto, por eso hemos decidido invitar en esta ocasión para conversar sobre este importante tema, Guillermo Chino, él ha sido viceministro de Minas, pero también es gerente general de la unidad minera Apumayo, que en octubre del año pasado padeció justamente un ataque bárbaro de organizaciones delincuenciales. También tenemos otros invitados. Así es, César, también tendremos la presencia de Iván Arenas, analista político y especialista en comunicación y minería, y también a Wilson Gómez Barrios, fundador de la Sociedad Nacional de Empresas de Seguridad, con que vamos a tratar el tema de la minería ilegal, la violencia y el crimen. Y la seguridad, por supuesto. Vamos inmediatamente con Gabriela Chicoma para conocer las principales noticias mineras de la semana. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El registro integral de formalización minera Reinfo entró en cuestionamiento debido a que no estaría cumpliendo su función de manera integral y fortalecería la actividad de bandas criminales que se dedican a la minería ilegal. Todo ello tras el atentado que sufrió la compañía minera poderosa en Pataz La Libertad. El bloqueo de carreteras será sancionado hasta con 15 años de cárcel para aquellos que colaboren con los agentes del delito de disturbios. Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en conferencia de prensa, donde informó que la PCM modificó el Código Penal para garantizar la seguridad y la tranquilidad pública. El Ministerio de Energía y Minas, MINEM, a través del decreto supremo 028-2023-EM, dictó medidas para simplificar los trámites de certificación ambiental y permisos de uso de agua requeridos para la exploración minera, actividad considerada como el pilar fundamental sobre el cual reposa la sostenibilidad de la actividad minera. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Guillermo Chino, el ex viceministro de Minas y ejerce la gerencia general de la unidad minera Apumayo, afectada también por actos violentos que en su momento nosotros denunciamos aquí en el programa Rumbo Minero. Guillermo, siempre es un placer recibirte y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Muy buenos días. El contexto es lo que hemos explicado, los actos de violencia ocurridos en Patás, en la unidad minera poderosa, con un saldo ya sumado de los nueve muertos, anteriormente han sido otros siete, de tal manera que son dieciséis los fallecidos por esta combinación de actuación entre minería ilegal y al parecer el tren de Aragua, esta criminalidad organizada internacional que ya ha ingresado en nuestro territorio. ¿Cuál es tu lectura del tema y cuál es lo que es lo que le reclamas como oposición al Estado para que asuma esta situación? Como tú bien lo has manifestado, César, efectivamente ya el crimen organizado ha entrado en la minería que está a nivel artesanal, pero este lado por el lado de los que son los ilegales. Yo siempre separo el ilegal, que lamentablemente es la mayoría, versus aquellos mineros artesanales que sí quieren formalizarse, hacen su trabajo a esa pequeña escala y hay que ayudarlos, pero los ilegales son los que están tomando mucho de este control y ahora apoyado con esta criminalidad tan alta, con mafia ya detrás de ellos. Definitivamente falta más estrategia, falta sobre todo inteligencia, de ver el cómo detectar tempranamente estas incursiones ya de estas bandas criminales y sobre todo estrategia de cómo afrontarlos o cómo prevenirlos. Una tarea preventiva. Tiene que ser tarea preventiva, o sea, no es que tampoco, siempre dicho, en los conflictos sociales y ahora en estos temas de criminales, no es que esto se hace de la noche a la mañana, eso se planifica con tiempo y eso es lo que nos está faltando para poder detectarlos tempranamente. Bueno, luego de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, donde dicen pues que van a ver cómo formalizar a estos mineros, que me parece declaraciones desafortunadas porque muestran un desconocimiento de lo que es o cómo se maneja la minería informal en nuestro país. ¿Tú crees que es posible formalizar a estos grupos informales que ya colindan con la criminalidad, la delincuencia o ya estamos hablando de tener una lucha o una estrategia un poco más ya avanzada, hasta de tipo armada, se podría decir? Es que justamente ese grupo a los que yo considero mineros ilegales y eso no hay que formalizar, eso simplemente hay que combatirlos, ya estamos hablando de bandas organizadas que hay que combatirlos. Distinto a aquellos que sí son mineros artesanales, que trabajan bajo esa pequeña escala, que hay que ayudarlos en su formalización, hay que separarlos. Lo que anuncia el Ejecutivo, el anuncio siempre es bueno, hay que revisarlo, pero es una tarea bien compleja y lo que no vemos hasta el momento es la estrategia de cómo hacerlo, cómo efectivamente lograr esa separación, cómo ayudar a algunos y combatir a los demás. Esta semana precisamente, Guillermo, representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el titular de la CONFIEF, Alfonso Bustamante Cani, un representante también de Comex, así como de las pymes, convocaron una conferencia de prensa donde ya se dice una verdad de perogrullo, que además desmiente un poco esta sensación tan irritante que nos dejó el ministro de Economía en la última versión de Cade cuando dijo que existe pues una especie de pesimismo absurdo, ¿no? Definitivamente estas cosas desalientan las inversiones y se han dado estadísticas en esta conferencia de prensa, se han manifestado conceptos y enunciados que son muy importantes. Ya estamos entonces en la línea de comprender que la inversión privada, nacional, internacional, está desalentada también por estos temas de inseguridad. Y sobre todo en un contexto en la cual ya no tenemos grandes proyectos mineros en el corto, yo diría hasta en el mediano plazo, salvo por ahí un par que podría ser Zafranalio y otro más por ahí, y lo que tenemos son Brownfield con Antamino, bajo ese contexto en la cual no van a haber grandes inversiones mineras, no es, no está bien, o las malas señales que se dan ante estos actos criminales, ante la burocracia, la tramitología, los conflictos sociales, eso digamos repercute en la imagen del país, sobre todo los inversionistas, que ven, si bien el Perú está atractivo por su potencial geológico, ya el tema de los conflictos y todos estos temas que estamos hablando hacen de que ya duden en si van a invertir o no en Perú. Hacen bien en mencionar los nuevos proyectos, pero yo estoy pensando que también en las inversiones de reposición, es decir, para mantener activa los Brownfield, efectivamente también se ponen en riesgo, porque en todo caso, en estos momentos que no tenemos grandes proyectos a la vista, como para que sea alentador invertir ahí, por lo menos la inversión de reposición debería generar un flujo importante entre la minería y eso está en riesgo también. Bueno, en riesgo están las ampliaciones o aquellos que no amplían y que están en plena operación y quieren de alguna manera paralizar la producción. De acuerdo. Lo hemos sufrido en Apumayo en octubre del 2021, o sea, así como nosotros han intentado en otras operaciones también tratar de paralizar sus operaciones y eso afecta a la economía del país, afecta al país en general y sobre todo afecta a la imagen ante la comunidad internacional. Guillermo, definitivamente el proceso de formalización minera en nuestro país ha fracasado y en eso tiene mucho que ver también el tema del Congreso, ¿no?, que apaña este fracaso prorrogando fechas de inscripción en el reinfo hasta en cuatro prórrogas, ¿no?, y que esto lo da un lugar a un mayor, una formalización otorga un manto de legalidad, ¿no?, para que la minería ilegal siga trabajando impune. ¿Cuál debería ser ahora las medidas que se den tomar respecto al tema del reinfo que, bueno, ya el Ejecutivo ha dicho que va a revisar, que va, bueno, vamos a ver qué cosa hace, pero ¿cuál es su opinión respecto al tema del reinfo? Nuevamente, es un proceso complejo, o sea, el tema no es que sea fácil, digamos, de ver cómo formalizamos a los mineros artesanales, ¿no? Yo empezaría por tratar de separar, o sea, ya, si el reinfo se abrió, se inscribieron, hay que empezar a auditar, a verificar quiénes son los que efectivamente han pedido el reinfo y que son mineros artesanales y trabajan bajo esa escala y encontrar a aquellos que han pedido un reinfo únicamente, ya sea para comercializar el registro, ya sea porque le da, entre comillas, libertad de poder hacer actividades ilícitas, empezar a detectarlo y combatirlo. Yo empiezo a separarlo. Pero para que sea efectivo, porque mientras no logro formalizar a los que en realidad hay que ayudarlos, porque no avanzamos mucho, y porque no avanzamos mucho, es por, también nuevamente, el tema de permisos y burocracias. A un minero artesanal, que para él es de subsistencia la actividad minera artesanal, no le voy a exigir estudios geológicos, planos certificados por ingenieros, le cuesta varios miles de soles o dólares que no tienen la capacidad de poder avanzar en ese proceso de formalización. Si bien hay que pedirle el permiso del titular de la concesión, pero lo demás debe ser, desde mi punto de vista, al que hace actividad netamente artesanal, no hablo de los demás, a ellos, con una simple declaración jurada que no se comprometa a no contaminar, a no ser tal cosa, tal cosa, y hay que fiscalizarlo, sí, hay que estar ahí en la zona. Finalmente es bueno actualizar este recuerdo que tú has mencionado de lo padecido por la empresa que tú gerencias, la unidad minera Pumayo, en octubre del 2021, porque hay que recordar también a personajes, protagonismos nefastos que hemos tenido en el Perú, como el de la señora Mirta Vázquez, que en ese momento era titular del Consejo de Ministros, que llegó a señalar que no le quedaba otra cosa a Pumayo que aplicar un programa de cierre minas, con una ignorancia, no solamente supina de lo que es un programa de cierre minas. No solamente a Pumayo, todas las operaciones mineras de surre de Pumayo. Las otras que habían sido afectadas, pero concentrándonos un poco en lo que tú mismo padeciste, ¿no? Esa no es la actitud del gobierno actual, hay que reconocerlo, da la impresión que más bien quieren lograr mayor inversión minera, hay un compromiso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, ¿qué es lo que falta parte del tema de seguridad para cerrar este círculo de identidad con la protección de las unidades mineras? Comparto contigo y estamos de acuerdo que efectivamente en este gobierno sí hay la vocación, hay los anuncios, quieren hacer las cosas y desde el punto de vista parece que no tienen la estrategia, no saben el cómo avanzar en cada uno de estos pasos. Y no es sencillo, o sea, yo los entiendo, o sea, yo estaba ahí, no es sencillo separar a esta minería ilegal de la informal, no es sencillo resolver los conflictos mineros y bueno, y bajo la inestabilidad política que vive el país constantemente, no es tan sencillo, pero hay que dar si quiere los primeros pasos, hay que armar una estrategia y empezar a dar los primeros pasos, que es lo que no estamos viendo. Claro que sí. Muchísimas gracias Guillermo por estar con nosotros, siempre es un placer escucharte y sobre todo que puedas orientar a nuestro público, te vamos a tener en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Guillermo Chino, ex viceministro de Minas y actual gerente general de la Unidad Minera, Pumayo, estuvo con nosotros aquí en Rombo Minero. Gabriela Chico Martínez, algo que anunciar. Muchas gracias. Expo Mina Perú, el encuentro minero más grande e importante del dos mil veinticuatro, con dieciséis años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expo Mina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expo Mina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú, desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas, desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad, que cuidan el desempeño de tus equipos, porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número uno del Perú. Cotecna es una compañía de testación, inspección y certificación. Nuestro network de expertos proporciona una serie de servicios de cadena de distribución en las cinco industrias claves. En los metales y los minerales, nos enable más eficiencia en la minera, almacenamiento y negociación de commodities, de productor a end-user. Cotecna, trust for a moving world. Bien, ingresamos a un segmento muy esperado en Rumbo Minero, el bloque internacional American Mining, que como siempre cuenta con la notable participación de nuestro querido amigo José González, analista económico de CNN y también editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, siempre un placer y gracias a Dios tenerte acá presente. Encantado, César. Siempre un placer estar con usted. José, vamos a abordar en principio un tema que lo tratamos también en el Perú Mining Business y con una participación, por cierto, muy destacada de Luisa Palacio sobre el control del medio ambiente y la COP28 que se ha iniciado esta semana y que culmina el próximo martes. Es decir, esta vigésima octava reunión del grupo de trabajo sobre el medio ambiente creado por Naciones Unidas, cuyo tema central es la descarbonización. ¿Y qué esperamos en las conclusiones del día martes? Por supuesto, tener algunas precisiones porque el balance todavía no es muy bueno respecto a los logros obtenidos por las COP. ¿Qué comentas al respecto? Ha sido una COP extraordinaria, César, en la medida que nunca ha habido tanta atención. 28 años de COP, si esta es la COP que ha tenido mayor atención, 79 mil participantes, 170 países, 2.400 delegados, 2.300 periodistas, 1.300 lobistas del sector petróleo, el triple que el año pasado. ¿Qué está sucediendo en la COP? Se está discutiendo en este momento, como dices, el próximo martes se emite el documento conclusión de la COP. Y la buena noticia es que hay un acuerdo que hay que descarbonizar al país. Ya esta tendencia que había en el pasado de que el calentamiento global no existía, es reconocida por las emisiones de el carbono, este ha sido el año más caliente en la historia de la humanidad y hay que descarbonizarlo. Pero la discusión es entre los intereses que representa la Agencia Internacional de Energía y Naciones Unidas y los que representan a Lopep y los productores de petróleo, incluidos los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris ha permanecido en la COP durante toda la duración de los 10 días de la conferencia. Y es cómo se descarboniza. Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía dicen que hay que reducir el uso de combustibles fósiles y los intereses petroleros dicen que hay que descarbonizar el uso de los combustibles fósiles. Lo que sucede es que no hay, la tecnología que descarboniza el uso no se ha practicado en gran escala. Y ha dicho el presidente de la COP, el sultán árabe, que no hay base científica para la emisión de carbono y se ha armado un zaperoco, como dicen en Venezuela al respecto. Lo bueno es que en la conclusión van a llegar a acuerdos, se espera con muchas ansias el documento final. Por primera vez se habla de descarbonización y reducción de combustibles fósiles y una u otra opción, son positivos para los minerales críticos, particularmente para el Perú, en términos del cobre, que como lo hemos dicho en el pasado, es el mineral base de la transición energética. José, por otro lado, las cotizaciones del oro han superado esta semana un récord anual en el 2023, superando los 2.100 dólares la onza, con la expectativa de que los precios sigan subiendo en el corto y mediano plazo. ¿Qué está generando esta demanda de oro y si es acaso sostenible en el tiempo? Contrariamente a lo que había sucedido en el pasado reciente, Miguel, que el oro no subía, no subía, no subía, después ha llegado a un récord de 2.055, temprano del año, pasamos los 2.100 y se ha mantenido a esos niveles de cotización. Los mercados financieros están convencidos que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés el próximo año. Ha habido un rally en los bonos del tesoro y un rally en el oro y en el bitcóin, que se comporta de alguna forma como el oro. Los bancos centrales siguen comprando oro en cantidades sustanciales del 24% más o menos de la demanda y eso está manteniendo los niveles. Y la discusión entre los fanáticos del oro que dicen que se va a 2.200 o más y quienes creen que podría haber un retroceso, se mantiene. Si la Reserva Federal no baja las tasas de interés, la Reserva Federal no ha dado ninguna indicación que las vaya a bajar, pero el mercado se ha convencido de tal cosa, el oro podría volver a retroceder por niveles por debajo de los 2.000 dólares la usa. Dos temas muy importantes y muchísimas gracias José González por comentarlos aquí en Rumo Minero y a partes de esta semana nuevamente a Nueva York. Haremos los próximos enlaces desde esta ciudad, la ciudad que nunca duerme, como le llaman en los Estados Unidos, Norteamérica y nosotros tampoco vamos a dormir sobre la importancia y la manera de resaltar estos importantes temas. Importantes temas, amigas y amigos, que usted encuentra en la revista Rumo Minero, que usted, aparte de adquirirla, si lo desea, de manera física, también la puede descargar a través de nuestra página web www.rumbo-minero.com. Ahí encontrará, por supuesto, los sesudos, comentarios que siempre realizan o nos escribe nuestro editor internacional José González y también otras personalidades involucradas en el sector minero. Miguel. Así es, César. Es hora de dar pase al bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. El Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo, es el segundo evento minero más importante del país y el más relevante en cuanto a exploración y geología en Latinoamérica. La importancia de la exploración recae en el rol fundamental que cumple a la hora de descubrir y establecer nuevos proyectos mineros. Por ello, ProExplo resulta en una reunión obligatoria para las empresas y profesionales que trabajan en el sector. En su más reciente edición participaron más de 3.000 personas de manera física y virtual y se espera que su decimocuarta edición se realice en 2025 de la mano de su presidente, Walter Pejada. Los esperamos en ProExplo 2025. A nivel internacional, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha continuado con su rol de difundir el potencial minero en el país a lo largo de diversos espacios internacionales, tales como la Society for Mining Metalurgy and Exploration, la Prospectors and Developers Association of Canada o el World Mining Congress. Además, desde el 2019 fuimos incorporados como miembros del International Council on Mining and Metals y fuimos anfitriones de la centésima reunión del Comité Internacional de Organización del World Mining Congress. Actualmente estamos preparándonos para ser anfitriones de la vigésimo séptima edición del World Mining Congress que se llevará a cabo en nuestro país el 2026. Perumín es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, que reúne a los más destacados líderes del sector minero global, representantes gubernamentales, inversionistas, investigadores y múltiples profesionales ligados a esta industria. Desde hace 70 años, nuestro instituto organiza este gran evento, donde se analizan los desafíos y oportunidades de la minería. En su última edición, Perumín 36 reunió a más de 65 mil visitantes de 56 países y 23 regiones del Perú, lo cual convirtió a Arequipa en la capital de la minería mundial. La próxima edición de la convención minera será presidida por Jiménez Ologuren. Los esperamos en Perumín 37. En la segunda entrevista central de nuestro programa Rumbo Minero, tenemos el placer de presentar a dos destacados invitados y expertos en los temas de seguridad y seguimiento, además de las unidades mineras. Estamos hablando de Wilson Gómez Barrios, fundador de la Sociedad Nacional de Empresas de Seguridad, y de nuestro querido y siempre bien ponderado amigo Iván Arenas, analista político y especialista en comunicación y minería. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Wilson. Gracias, señor. Vamos a empezar con Wilson, dada la dilatada experiencia que tú tienes en mirar esta clase de situaciones que se presentan y cómo se fomentan en dos vertientes. Por supuesto que hay un aliento de la acción ilegal, el narcotráfico, la presencia ahora del tren de Aragua, y en paralelo también lo que tú has vivido en carne propia. A veces el aliento político, vamos a ponerlo entre comillas, de acciones directas contra la prosperidad y los objetivos que se trazan las unidades mineras. ¿Cómo has sentido tú? ¿Cuál es tu sentir respecto a lo ocurrido en Pataz y en la Unidad Minera Poderosa? Bueno, gracias primero por invitarme y lamento mucho realmente lo que ha sucedido porque hubo muchos avisos anteriores, inclusive de la misma minera, sacada ya, comunicados, diciendo que existía la posibilidad de que esto pase. Pero en realidad este problema se da en todo el país. Esto ha sido ahora a empatadas, pero acuérdense lo que pasó en Carabelí, que se agarró un balazo, murieron 17, y en todo el país está sucediendo lo mismo. Lo que pasa es que se agarran entre informales, no cerca a una minera formal como es Poderosa, y se agarran entre informales y se matan entre ellos, se entierran ahí y nadie se entera y no se ha dicho nada, ni siquiera sale absolutamente nada en los medios. Pero esto realmente está encabezado y lo he mencionado, porque el narcotráfico genera dinero en efectivo, ¿no? Ese dinero en efectivo viene hacia los países como Perú, por el Braem, se compra oro y el oro se exporta y reciben las remesas de dinero en los bancos. Entonces, definitivamente han armado un circuito de lavado de dinero que presiona mucho más ahora sobre la compra del oro. Y como el oro está más cerca en los sitios conocidos como las minas, lo que están haciendo ahora es estos mineros informales, en lugar de estar rascando por sitios donde hay poca ley de oro, se están yendo, atreviendo a meterse a las minas, ¿no? Y esto realmente ha sido grave, ¿no? Porque ha sido un acto terrorista, soltar una llanta con explosivos para matar a los nueve vigilantes. Definitivamente hay que ser vigilantes. Iván, ¿puedes un buen contexto de lo que ha pasado? Porque, como dice Wilson, esto no es de ahora, estos problemas y estos enfrentamientos, sino ya vienen ya de un tiempo atrás. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos criminales combinados con la minería informal para tomar el control de Patás? Y también, bueno, el ministro del Interior ha anunciado que va a poner un puesto, ¿no?, policial en Patás. ¿Cuál podría ser o cuál debería ser la estrategia que se debería tomar en cuenta para que ya no sucedan estos acontecimientos? Mira, hay una cosa que es importante poder decirle, muchas gracias por la invitación, además. El tema es que en la zona ya existía un estado de emergencia. Es decir, han venido dando sucesivas estados de emergencia. El día 15 de noviembre se da una nueva ampliación de estado de emergencia, pero básicamente el estado de emergencia no entendía absolutamente nadie, a tal punto que en Patás no existe en este momento un puesto policial. Y evidentemente, los policías no los vas a encontrar en los túneles, evidentemente no los vas a encontrar ahí, va a ser muy difícil, ¿no? La zona se ha convertido en una tierra de nadie, ¿ya? Es una zona que a diferencia, por ejemplo, de Yacuabamba, donde existen mineros artesanales en vías de formalización, inclusive mineros artesanales que colaboran con las empresas mineras, a diferencia de eso, en Patás es tierra de nadie. En Patás ahorita existen alrededor de cerca de 830 registros en el reino, es un tema importante que vamos a verlo también. Pero básicamente todos son informales y muchos de ellos ya están caducos. Imagínate un minero informal en el registro de, en el reinfo, tiene alrededor de mil, hasta mil hectáreas. Entonces imagínate la cantidad de terrenos que existen en manos y precisamente de la minería informal slash ilegal, que también es otro tema importante. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia no solamente tiene que ser una estrategia policial, una estrategia, digamos, judicial y fiscal, no solamente es eso, sino además tiene que haber una estrategia de formalización de la minería artesanal o de la minería en vías de formalización. Y eso todavía no hay, y eso es evidentemente un fracaso. Wilson, tal como lo explica Iván, el problema es que de repente se va ampliando, se va ampliando el plazo del reinfo y se supone que en ese lapso deberían ya estar formalizadas la mayor cantidad, lo cierto y como bien lo traduce Iván, la mayor cantidad de quienes se han registrado que tienen casi los mismos niveles de operatividad que tuviera una cualquier empresa formal, sin embargo no lo harán registrarse. Y ahí es donde yo te preguntaba anteriormente que me gustaría que complementes el concepto de tu perspectiva de seguridad, por supuesto, porque hay ese elemento político. El Congreso, por ejemplo, tiene tres proyectos ya para ampliar el reinfo, ampliar el plazo del reinfo. Y poderosa, como bien recordaba Miguel Zadala, ha protestado y la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contra esta ampliación. ¿Cómo ves tú del tema? Mira, el tema del reinfo, lo ha explicado muy bien acá el señor que me acompaña, pero es un problema y hay gran presión sobre el Congreso para continuar ampliando y ampliando y ampliando, y creo que esa es la base de todo este problema. Sin embargo, lo que está pasando en Patás es que es una zona muy rica en oro, muy rica en oro. Entonces la ley de la zona de Patás, lo he mencionado, hace que muchos de los informales e ilegales vayan hacia esa zona y se generen una serie de negocios alrededor de la extracción del oro. La trata de blancas, vienen los robos, traen gente de seguridad para cuidar el dinero que ellos están haciendo o el oro, y esa gente de seguridad después se deshace de los que lo contrataron y son los que comienzan a explotar el oro. Pero definitivamente Patás, como bien se ha dicho, es una zona que está declarada en emergencia y no hay absolutamente ningún indicador de que está declarada en emergencia. No existe control de militares, no existe control policiales, las Fuerzas Armadas no se les ve, la Policía tiene muy pocos recursos, pero la Policía Nacional definitivamente está sobre extendida en todo el país. Tiene, a mi parecer, y análisis, porque he trabajado en la CONACEC, con el gobierno, equipamiento muy obsoleto, antiguo, no tiene capacidad de movilización rápida, porque esto se vio responder rápidamente quizás con una operación elitransportada. ¿Equipos de inteligencia para la prevención? ¿Equipos de inteligencia previos, intercepción, porque hay comunicaciones entre ellos? Debería toda esa zona estar absolutamente controlada por la Policía o la Fuerza Armada también, pero definitivamente no lo está. Entonces tiene que efectivamente realizarse los controles como era en la zona de emergencias anteriores, en la época del terrorismo. Iván, el tema del reinfo va muy relacionado también al papel que está jugando, ha jugado y juega el Congreso de la República, haciéndolo prórrogas, prórrogas, cuatro prórrogas en general. Ya definitivamente vemos el fracaso que ha tenido la formalización minera en nuestro país. Y el Ejecutivo ha dicho, con el primero tabla, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, ha dicho que van a revisar el tema del reinfo. En tu experiencia, ¿qué es lo que se debe revisar? ¿Qué es lo que se debe cambiar? ¿O debemos, no sé, de repente ver otra estrategia para el tema de la formalización minera? Mire, el problema es bastante complejo, muy difícil. Primero existe la diferencia, diferenciar entre minería informal y minería ilegal. Esto es importante y para eso es fundamental el reinfo. El reinfo se supone que es el inicio del proceso de formalización. Ese inicio del proceso de formalización luego se encaiga cuando no tienen, por ejemplo, las herramientas de gestión ambiental que se les pide. De repente no tienen documentación en la SUNAT, un RUC, en fin. Pero además hay otra cosa que es fundamental. Es un tema ya técnico, porque muchas de las concesiones, muchas de estas, de los mineros informales, han concesionado sobre concesiones. Inclusive, además, están sobre concesiones mineras formales, como el caso, por ejemplo, de mineras en Las Rambas, o mineras, por ejemplo, de lo que sucedió en Los Chancas. Es decir, están sobre eso. Entonces, el reinfo ha fracasado porque se supone que cuando tú entras al reinfo ya eres minero, ya no eres minero informal, sino eres minero en vías de formalización. Y cuando hay una interdicción, te van a decir a ti, no, yo no soy informal, yo soy minero en vías de formalización. Pero eso no dice nada al final, porque al final no tienes los documentos de gestión ambiental, no tienes el RUC, además no tienes el tema de las concesiones. Es decir, es muy difícil. Aquí el problema es un problema técnico, es un problema social, es un problema político, pero además es un problema fundamental, que es el problema de atacar las cadenas, en este caso, de la minería ilegal. Y hay tres cadenas fundamentales en la minería ilegal. Una cadena de corrupción, no existiría la cadena de corrupción sin, por ejemplo, los gobiernos regionales, la cadena de lavado de activos y una cadena de logística, como bien lo señaló Wilson. La cadena de logística que te da innumerables cosas, innumerables explosivos, en fin, te da... Si no atacas esas tres cadenas, es imposible que desaparece la minería ilegal. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, y muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Nos esclarecen de verdad bastante este tema y le quedo con lo que tú has señalado, Iván, que efectivamente es un asunto complejo donde no tenemos soluciones de uno más uno es dos. Hay que, como bien decía Wilson, también generar acciones transversales que representan un elemento y una herramienta en que el Estado debe ser el primer protagonista de eso. Muchas gracias. Pero a mí me iría a complementar un tema. Pero muy breve, porque... A la Policía Nacional hay que darle muchos mayores recursos. Ah, tiene razón. Hace un gran trabajo. Absolutamente. Pero no tiene recursos. Y no podemos continuar de esa forma. Bien, muchas gracias. Estuvieron con nosotros Wilson Gómez Barrios, fundador de la Sociedad Nacional de Empresas de Seguridad. E Iván Arenas, un analista político y especialista en comunicación minera. Gabriela, tienes algo que contarnos. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfish Las Américas e integrado por un consejo consultivo de reconocidos líderes mineros que nos apoyarán a lograr una magnífica organización. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Rice Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Ha llegado el momento de presentar el bloque de los aliados estratégicos en la minería, los proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En nuestro bloque de proveedores, le damos la bienvenida a Cae Roger Giser. Él es gerente general de Bosch. Una importante empresa con presencia en el mercado peruano ya de hace mucho tiempo. Cae, al darte la más cordial bienvenida, te formulo la primera pregunta. ¿Cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y o servicios que ustedes brindan al mercado nacional? Sí, buenos días. Bueno, nosotros estamos en el Perú con la filial de la empresa hace seis años ya. 2017 se abrió. Estamos en Lima y en Callao. Tenemos un portafolio de productos dedicados especialmente a accionamientos olivideráulicos. Los componentes individuales, los sistemas para olivideráulica. Estos productos están en las máquinas tanto de planta como de mina en la minería del Perú. Y tenemos también un grupo de servicios. Tenemos servicios post-venta, tenemos talleres de reparación en las dos localidades. Tenemos también sistemas de monitoreo a distancia de los sistemas olivideráulicos. Tenemos un área de proyectos también que desarrolla y también instala modernizaciones para sistemas de maquinaria. Y un área de didáctica, esto ha cobrado mucho impulso últimamente. Estamos ofreciendo cursos, entrenamientos técnicos de olivideráulica de la especialidad. Ya veníamos trabajando con institutos técnicos, pero ahora lo estamos haciendo también directamente con clientes mineros o proveedores mineros. Con cursos dedicados a sus máquinas específicas. Kai, cuéntanos cómo les ha ido en el aspecto comercial este 2023 y cómo ha evolucionado la tecnología e innovación de los equipos o productos en su rubro. Bueno, este año hemos seguido creciendo, no al mismo nivel que veníamos. Estamos más o menos en un 8% encima del año pasado. Esperamos el próximo año continuar. Este es un crecimiento orgánico, pero bueno, estamos trayendo nuevos productos y tecnologías. Este año ya, de manera que esperamos que a partir del próximo año nos dé un impulso adicional. Por otro lado, bueno, se nota, hay mucho movimiento en lo que es tecnología e innovación. Vemos el tema tecnológico, la digitalización, está muy fuerte. En nuestro caso, todo lo que tiene que ver con monitoreo a distancia, monitoreo de condición a distancia, remoto. Eso va de la mano con la digitalización, es algo muy fuerte también que está cada vez más implantado en las minas del Perú. Y, en general, el tema de innovación también está teniendo mucho impulso. Vemos, muy orientado también a lo que es medio ambiente, la reducción de la huella de carbonos, un tema cada vez más fuerte. Y de la mano con esto va la electrificación, ¿no? Mucho en la minería subterránea, hay mucho interés por estos temas. Nosotros tenemos un portafolio también para electrificar máquinas móviles. Estamos en los inicios, pero se ve mucho movimiento y mucha actividad. O sea, esperamos que estos temas nos impulsen también en el futuro. Muy importante. Finalmente, de manera breve, te rogamos, Kai, explícanos cómo hacen el trabajo post-venta, es decir, el seguimiento al cliente. Bueno, tenemos un equipo de técnicos que visitan a los clientes. Hacemos evaluaciones de las máquinas en el lugar, también con servicio en terreno. Pero bueno, tenemos los talleres certificados para cuando hay necesidad de reparaciones. Tenemos también un amplio stock en el Callao para los casos de reposición. También todo esto va de la mano con esto de la post-venta, ciertamente. Hay mucha visita a terreno y ahora lo que estamos impulsando más son contratos ya para tener personal dentro de las minas in-house, para dar un mayor apoyo en lo que es la mantención. Felicitaciones, Kai, por este esfuerzo, este gran emprendimiento y esta presencia de 7 años en el mercado nacional. Te tendremos en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Kai Roth Gisser, el exgerente general de Bosch Rex Roth. Tenemos un anuncio importante que dar. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. En KSR creemos en el poder del talento. Contamos con tres unidades de negocios diseñadas para atender de forma personalizada los objetivos de tu empresa. Desde medianas y altas gerencias, jefaturas juniors, proyectos RPO y herramientas de evaluación. En KSR Global gestionamos talento, potenciamos empresas. En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores mineros, quiero darle la bienvenida a José Postigo Valivia, el exgerente de gestión comercial, minería y exportación de la empresa Cal y Cemento Sur. Dándole la bienvenida a José, quiero formarle la primera pregunta. Cumplen 60 años, ¿cómo celebran este momento tan trascendente? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto de poderles saludar. También agradecerles la oportunidad de poder acompañarnos y alcanzar también los saludos a sus televidentes. Bueno, en Calcesur tenemos varios motivos y formas de celebrar. Estamos cumpliendo 60 años. Somos una empresa integrante de la unidad de negocios de materiales para la construcción y minería del Grupo Gloria. Y celebramos en principio agradeciendo la confianza de nuestros clientes, que son las grandes empresas mineras de la región, y ratificando nuestro compromiso de seguir creciendo en nuestra propuesta de valor, en calidad de servicio, en innovación y sostenibilidad. Hemos trabajado mucho para poder llegar a este momento, siendo el mayor productor de cal en el Perú, el principal proveedor de soluciones al sector minero, y tener una operación productiva sólida, eficiente y sostenible. Contamos con un sistema integrado de gestión asociado a las normas ISO 9000, 14000, 45000, a la ISO 5000. Y por si fuera poco, también hemos recibido por parte del Ministerio de Ambiente la segunda estrella, que corresponde al nivel 2 del programa de huella de carbono en Perú. Que apostamos por una propuesta diferenciada, una propuesta de valor, acorde a las especificaciones que requieren nuestros clientes, a la calidad y necesidad de cada uno de ellos. No solo nos dedicamos a producir cal, sino también apostamos por un sistema de distribución acorde a las necesidades y exigencias del sector minero. Con un soporte técnico permanente, propuestas de innovación y mejora continua, y comprometidos con la sostenibilidad, evidentemente. Celebramos también, hundiendo objetivos comerciales importantes, no solo de liderazgo en Perú, sino también de crecimiento en la región. Tenemos participación en los mercados internacionales, como es Ecuador y China. Entonces, tenemos muchos motivos y formas para poder celebrar estos 60 años de cal y cemento. Sin duda alguna, José, cuéntanos rápidamente cuál es el balance del año 2023, en cuanto a producción y demanda, y además qué nuevas inversiones puede haber realizado tu empresa. Bueno, para todo el equipo que está detrás de Calcesur y de la marca Indical, este 2023 ha sido no solo el año de celebración por nuestro aniversario, sino también para poder reafirmar nuestro compromiso con la excelencia operativa en el Perú y también a nivel internacional. Hemos cumplido importantes objetivos, hemos superado las expectativas comerciales, tenemos un nivel de crecimiento muy importante y relevante respecto a lo que sucedió en el año 2022. Esto refleja, evidentemente, una activación de los principales sectores donde trabajamos, el sector minero y construcción. En la confianza lograda, pues, con nuestros clientes y ratificado a través de nuestros compromisos contractuales con todos ellos. Hemos logrado consolidar nuestra presencia en el Perú, liderazgo como proveedor de cal y también cumplir los objetivos en mercados internacionales, como había mencionado. Desde el 2022 hemos iniciado nuestra participación en Ecuador y Chile y este 2023, pues, se consolidan, evidentemente. Hemos también expandido nuestra presencia asegurando participaciones principalmente en el mercado chileno. Hemos logrado, como mercados internacionales, superar o alcanzar las 30.000 toneladas de despacho de cal. Y para este 2024 ya tenemos también la confirmación de un contrato importante con una empresa minera en el norte de Chile, el segundo yacimiento minero más grande del país, el tercer productor más grande a nivel mundial, que nos ayuda a fortalecer nuestra presencia en las principales operaciones de esta región. Correcto. El balance es positivo. Sí, José, finalmente, de forma breve, porque ya nos quedan pocos segundos. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión para el 2024? Mira, Miguel, nosotros hemos sabido y hemos aprendido mucho en poder desarrollar una propuesta de valor acorde a los sectores donde nosotros participamos. Hemos sabido diferenciarnos a través de nuestro servicio. Estamos apostando por inversiones en ese aspecto. Vamos a ampliar nuestra disponibilidad de nuestras plantas móviles de lechada de cal que ayudan a las plantas concentradoras a mejorar la disponibilidad del producto de lechada. Eso se traduce en mayor tonelaje de recuperación de mineral. Vamos a mejorar nuestra capacidad de almacenaje y distribución para poder asegurar también la disponibilidad del producto de nuestros clientes, acercarnos a las operaciones mineras y asegurar el producto en mina. Hacia eso apostamos a desarrollar nuestro servicio y poder garantizar los niveles de satisfacción que estamos acostumbrados a brindar a nuestros clientes. Correcto. Bueno, José, muchísimas gracias por estar aquí en Rumbo Minero y esperamos tenerte en otra oportunidad. A ustedes, Miguel y César, muchas gracias por la oportunidad y compartir los saludos de toda nuestra empresa, de nuestra gerencia, nuestro directorio y presidencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros José Postigo, subgerente de gestión comercial, minería y exportación de la empresa Cal y Cemento Sur. Y con esta entrevista, Miguel, llegamos al final del programa y resaltar lo que hemos conversado tanto con Guillermo Chino como con Wilson Gómez Barrios e Iván Arenas enmarcados en este dramático tema que nos hemos visto obligados a tratar y que ya hemos, además, abordado en anteriores oportunidades sobre la inseguridad a propósito de las muertes ocurridas en la unidad minera poderosa. Así es, César. Bueno, esperamos que el gobierno tome acciones concretas, no solamente con el tema de Pataz, sino también lo que sucede en Madre de Dios, en Puna, en muchas regiones donde campea, bueno, la delincuencia, la criminalidad y, bueno, obviamente la minería ilegal que ha crecido enormemente estos últimos tiempos. Y el ejercicio del Estado para preservar la soberanía y sobre todo el imperio de la ley, que no solamente le corresponde al Poder Ejecutivo, sino también, como lo ha denunciado el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, esta semana a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial que muchas veces liberan con excesiva prontitud a estos delincuentes. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala hemos conducido el programa Rumo Minero. Usted no se mueva porque ya viene Perú Construye.